Dale, dale, coge el balón, dale, con el inspector Fidale, en Noticias Deportivas hay aparato. Aquí en Información Deportiva, este viernes hemos escuchado atentamente la rueda de prensa, la primera rueda de prensa que ha hecho la América de Cali por la temporada 2022. El técnico de la América de Cali inició la rueda disculpándose con la hechada del cuadro americano. Una vez más, reiterarle a todos los hinchas americanos que si en algún momento les causé desagravios, desilusiones, defraudarlos por alguna decisión mía, les ofrezco mis disculpas. Y que mi decisión y una decisión familiar fue continuar en el proyecto, porque sigo ilusionado con que este es un club histórico y que mi propósito deportivo, como diría Antonio Machado, yo vivo orgulloso de mis propósitos, no de mis logros. Mi propósito deportivo es lograr un título con América. Pero ya el técnico de la América de Cali comienza a hacer polémica, porque resulta que él no pertenece al comité de contrataciones del cuadro americano. Y esto para mí va a generar mucha controversia. Llegan algunos jugadores, pero realmente él dice y agrega, yo no pertenezco al comité técnico del cuadro americano para contrataciones. Está claro que por una decisión del club, aquí las incorporaciones las hace el comité deportivo, al cual yo no pertenezco. Y trato de adaptarme, moldearme, acomodarme a las decisiones de ese comité deportivo. Porque por encima de todo, reitero, está el propósito mío, la idea mía, el esfuerzo mío, el compromiso mío a ganar. Y ojalá ganar jugando bien. Pero también el presidente ejecutivo de la América de Cali, Mauricio Romero, aclaró una cosa muy importante ante el técnico, ante la prensa. Y escuchemos lo que dijo Mauricio Romero, presidente ejecutivo del conjunto americano. Simplemente aclarar, aquí hay un comité deportivo, eso es una política de fichajes que tiene el club y que ha adoptado el club, como lo tienen todos los clubes del mundo. Y hay una política de fichajes sobre el cual el club contrata de acuerdo a unas necesidades preestablecidas por el cuerpo técnico. Y creo que en eso hemos sido responsables. Obviamente, pues quiero ratificar lo que dije en mi primera respuesta, y es que el tiempo ha sido muy corto para las negociaciones que nosotros pretendemos hacer. Claro, claramente creemos que el equipo tiene que ser reforzado en diferentes líneas, y sobre eso, pues obviamente ese tipo de contrataciones requiere unos tiempos normales, requiere unos tiempos normales que son los que se están ejecutando en este momento. Bueno, esperemos que los tiempos. Ha tenido mucho tiempo América de Cali para contratar. El Deportivo Cali ha contratado, Santa Fe ha contratado, el Bucaramanga ha contratado, el Deportivo Estorismo ha contratado, el América de Cali que falta de tiempo. ¿Cuál falta de tiempo? Pero el señor Juan Carlos Osorio dice que él va a arrancar con lo que tiene. Yo quiero ser claro y concreto. Para mí lo más importante es restaurar la imagen mía con la afición americana. que si yo decido quedarme en el fútbol colombiano y decido quedarme en América es porque estoy optimista y estoy convencido que con los jugadores que hay podemos competir de muy buena manera, corregir algunos de los errores que yo he cometido en el torneo anterior y afrontar el torneo de la mejor manera y tratar de ganar. Bueno, esperemos que la América de Cali, con estas declaraciones de Juan Carlos Osorio, de Mauricio Romero, esperemos que la América de Cali, pues, con lo que se ha manifestado, que van a contratar más jugadores, la América de Cali tenga un excelente torneo 2022 iniciarse en poco tiempo en el balompié colombiano.